Hola mis amigos, ¿cómo está su salud? Mi nombre es Aris. Hoy prepararemos un remedio para fortalecer los huesos débiles y los cartílagos. Aumenta la vista, baja la presión alta, colesterol malo, sube las energías del cuerpo, además sube las defensas, quita la anemia, en fin, mejora la salud en general. Es una combinación completa llena de vitaminas, alta en minerales como el potasio, calcio, hierro y magnesio. Vámonos a la preparación de inmediato. Previamente hervimos tres cuartos de taza de leche, usted puede usar su leche favorita. Vamos a empezar con media cucharadita de canela en polvo, recuerda la cucharadita es pequeña. Un cuarto de cucharada de cucharadita de jengibre molido. Media cucharadita de cúrcuma. Ahora la debemos batir bien. Ya mezclamos bien los ingredientes. El próximo paso vamos a necesitar la yema de un huevo, en este caso estamos usando huevos orgánicos. Lo vamos a agregar al vaso de la licuadora. También vamos a necesitar una cucharadita de miel. Le agregamos los huevos. Vamos a necesitar un plátano o una banana que esté bien maduro. Lo pelamos. Ahora vamos a unir la mezcla que hicimos previamente y la vamos a unir al plátano y a la yema de los huevos. Debemos licuar bien. Aquí tenemos el resultado. No es solo una bebida deliciosa, es una bebida nutritiva. De seguro que su salud cambiará. El modo de uso de esta bebida, ya por ser muy potente, debe tomarla solamente dos veces a la semana. La va a tomar en ayunas. Verá que se va a deshacer de muchas de esas enfermedades que mencionamos. No olvides si aún no estás suscrito a nuestro canal de salud. Suscríbase y también dele un me gusta al video que con eso está contribuyendo. Y si le gustó este remedio, escríbame la palabra salud. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga hoy en mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes, mi gente. Adiós, hasta el próximo video.